PULSO POLÍTICO PULSO POLÍTICO PULSO POLÍTICO PULSO POLÍTICO PULSO POLÍTICO firme de que Chile cambió para mal en distintos ejes pero muy especialmente en materia de inseguridad hoy día en Chile se están viendo tipos de crímenes tipos de actos delincuenciales y terroristas que antes no se veían, hoy día ya estamos viendo por ejemplo sicariato presente, crimen organizado asesinatos no de un balazo, es muy habitual ver cómo balean con varios tiros a personas digamos varias semanas seguidas entonces Chile vuelvo a repetir, ha cambiado para mal y por lo tanto cuando algo cambia, la normativa para tratar de enriolar esto hacia algo más virtuoso, debe también adaptarse y en ese contexto el presidente del Senado, el nuevo presidente del Senado Juan Antonio Coloma indicó cuando asumió su nuevo rol de presidente del Senado que iba a comprometerse en darle un fast track, un tratamiento expedito principalmente a las prioridades de seguridad del país y en estas últimas semanas gracias al trabajo de nuestra Cámara de Diputados y diputadas como Sergio Bogadilla hemos estado como Congreso trabajando esto y esperamos el día de mañana coronando en el Senado con la aprobación de la del proyecto de ley Naim Retamal en los términos que efectivamente se busca que esto cambie que es darle mayor protección efectiva a nuestras policías especialmente cuando hacen uso de sus armas de servicio no para tirar un disparo fácil sino fundamentalmente para entregarnos seguridad a todos especialmente en tiempos en donde prima el miedo para muchos chilenos Bueno, quedándonos dado es una indicación clave para legítima defensa privilegiada de carabineros senadores y nos puede detallar también parte de eso para que la gente pueda entender lo que significa que se haya rechazado también esa indicación Sí, yo estuve consultando Javiera en relación a cuál era la esencia de la indicación del gobierno que se rechazó el día de hoy en la Comisión de Seguridad del Senado y lo que le indican es que el gobierno quería persistir en que la presunción de inocencia se mantuviera en el Código de Justicia Militar modificada perfeccionada pero que se mantuviera en el Código de Justicia Militar y la Comisión particularmente el senador Kast el senador Osandón y el senador Kuzanowicz consideraban que no porque eso el que estuviera esta presunción de inocencia alojada en el Código de Justicia Militar hacía que los jueces que aplican cierto no el Código de Justicia Militar finalmente no consideraran esta presunción de inocencia en la práctica y es por eso que cuando efectivamente un carabinero o una policía hacía uso de su arma de servicio lo imputaban lo formalizaban lo suspendían en algunos casos lo sacaban hasta del cuerpo de carabineros perdiendo un montón de beneficios y bueno y era el carabinero el que tenía que demostrar que efectivamente había actuado bien entonces para que esté la presunción de inocencia definitivamente ejerciendo bien en la práctica y no se de esta lamentable paradoja que a veces nos toca experimentar en el día a día era importante de que esto saliera de el del Código de Justicia Militar y se fuera cierto al cuerpo donde los jueces civiles efectivamente la consideran y que era la posición de la que era la posición de la comisión así que como se rechazó finalmente esta indicación por parte del Ejecutivo ocurrió que los ministros se enojaron decidieron salir de la sala y a mí me parece que no es una actitud apropiada para ministros de Estado en este caso la ministra del Interior y el ministro de Justicia acompañándoles pero senadora hablando un poco más de las atribuciones que buscan agregarle a funcionarios y funcionarias de cara a dineros eso nace porque ustedes creen de que las atribuciones que tienen hoy por hoy no son suficientes y esos casos como lo están analizando para poder llegar a esta conclusión de tener que sacar esta ley para darle esas atribuciones a carabineros nosotros consideramos que es muy importante que la ley Naim 2 retamal se pueda aprobar el día de mañana en el Senado lo que se va mañana a aprobar en el Senado muy probablemente es una propuesta legal muy parecida a la que aprobaron nuestros diputados y que le entrega efectivamente presunción de inocencia real a nuestras policías se parte asumiendo que efectivamente se va a partir efectivamente asumiendo que ellos si hicieron uso de su arma de servicio lo hicieron porque correspondía utilizarla y no se parte pensando mal de aquello y como no va a estar en el código de justicia militar sino que va a estar en el cuerpo correspondiente de la justicia civil los jueces en la práctica van a estar determinados o van a estar digamos en condiciones de poder hacer uso de aquello no como ocurre hoy día que en la práctica indican que como forma parte esta presunción de inocencia del código de justicia militar finalmente no hacen uso de esta presunción de inocencia hablando del proyecto de ley Naira Tamal pero para poder finalizar déjeme pasar al próximo quiero leer algo que es de parte de la URU es importante saber lo que dicen las diferentes instituciones más aún cuando vamos de una internacional y es que el jefe para América del Sur ya en Yarab aseguró que las disposiciones sobre legítima defensa privilegiada policial del proyecto no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos es parte de los comentarios que podemos leer de parte de la URU un comunicado que emitió en sus diferentes plataformas digitales ahora pasamos a hablar del salario mínimo sabemos que está subiendo desde el año pasado ya llegó desde el primero de enero de este año a los 410 mil pesos para eso primero os queremos conocer la opinión de el senador Enrique Marisatel que si nos puede comentar que opina al respecto si muy bien antes de ir sobre el salario mínimo solamente indicar dos cosas en relación al tema de seguridad lo primero que es efectivamente el tema de inseguridad viene desde hace años a la fecha pero últimamente en estos últimos dos años hemos vivido una crisis de inseguridad que antes en su magnitud nunca se había vivido y lo segundo que evidentemente que solo fortalecer a nuestras policías no va a acabar con los problemas de inseguridad pero evidentemente el sentido común nos indica que si tenemos policía digamos con mayores libertades con mayor tranquilidad para poder ejercer de buena forma su trabajo evidentemente que con policías más fuertes vamos a poder tener mayores grados de seguridad para los chilenos eso en relación al tema del salario mínimo esa es una discusión que se viene ahora habitualmente el cuidado que hay que tener ya es colocar un valor que pueda afectar para mal particularmente a quienes tienen una mayor cantidad de personas contratadas a ese tipo de salario digamos entonces el foco que hay que tener acá es que la norma que se vaya a aprobar que el valor que se vaya a aprobar no afecte a las pequeñas y medianas empresas de modo tal que se vean obligadas finalmente a tener que desvincular a personas para poder cuadrar sus cifras porque es fácil hablar de salario mínimo y es fácil decir cierto que a mí me encantaría pagar determinado valor pero claro hay que tratar de no generarle problemas complejos al que lo tiene que pagar particularmente es el que lo tiene que pagar una empresa pequeña que tiene sus finanzas relativamente acotadas particularmente en tiempos en donde la economía chilena no ha andado bien vamos a tener esta discusión es importante pero yo confío finalmente en que el ministro Marcel que se ocupa de los equilibrios macroeconómicos finalmente persuada al gobierno actual para que se pueda digamos aprobar un monto que no tenga externalidades negativas muy graves y a mí me parece que más allá de la discusión del salario mínimo es importante que retomemos una agenda pro crecimiento que ayude finalmente a que las personas en Chile puedan mejorar sus condiciones laborales acceder a mejores salarios y a mejores condiciones de trabajo en tiempos vuelvo a decir en donde la economía chilena lamentablemente y por las incertidumbres que han reinado en los últimos años no ha podido ser receptora de inversiones que impulsen la actividad económica de manera sustantiva parte de esa opinión cree que tan así afecta a los otros sectores pese a cómo se hizo cree que el gobierno debería tomar en cuenta tal vez otras opiniones el gobierno Javiera efectivamente o sea el tema del salario mínimo es una discusión más bien técnica lo que pasa que como se como se aprueba en el parlamento y el parlamento es un espacio político lamentablemente se politiza una discusión técnica y muchas veces se 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 crea o se lleva esto a un valor que pareciera en una primera derivada ser buena para los trabajadores pero finalmente si es que están muy por sobre el equilibrio genera más efectos perniciosos que favorables aumentando la informalidad y generando también obligaciones para los empleadores tener que cuadrar sus cifras teniendo finalmente que reducir personal no de inmediato pero digamos en el segundo y tercer dominó nosotros a veces pasa en economía Javiera se indica que a veces el problema es la miopía nosotros vimos hace un tiempo atrás muchas voces que hablaban por ejemplo de no sé por ejemplo el tema de los retiros claro todo el mundo feliz de poder tener mayor liquidez sin embargo vimos como los siguientes dominos generaron efectos que hoy día muchos chilenos están pagando las alzas los niveles de inflación que hoy día tenemos en Chile por sobre el 10% y no es un tema etéreo sino que el alza del precio en el supermercado de los alimentos el alza en general que han experimentado muchos bienes y servicios básicos en nuestro país tiene como consecuencia la falta de visión del mundo político para permitir finalmente que se aumentara la liquidez de la economía de manera irracional entonces ese mismo tipo de tentaciones pueden ocurrir en una discusión de este tipo en materia de fijación del salario mínimo si es que se maximiza la politización de la discusión y se dejan de lado los aspectos técnicos Senador dice que entonces los retiros claramente impactaron a la inflación pero también vivimos una crisis sanitaria a nivel mundial y es algo que se está viendo a nivel internacional países que no tuvieron los retiros que tiene Chile Sí lo que estoy indicando es que a veces pasa que en economía se peca de miopía es decir uno ve hasta aquí nomás y no ve las consecuencias de digamos un poquito más allá de mediano plazo entonces hay políticas económicas que parecieran ser buenas en una primera instancia pero que sumando restando y considerando los efectos de segunda y tercera derivada finalmente no necesariamente generan bienestar para las familias volviendo el punto hacia el tema del salario mínimo yo espero que finalmente el adulto del grupo que es el ministro Marcel en el área económica haga como lo ha hecho en algunas otras ocasiones exprimar su posición y finalmente se maximice los aspectos técnicos en la discusión del salario mínimo y se lleve finalmente a aprobar algún valor que sea razonable pero por ejemplo los valores que hemos hasta ahora lo considera razonable y los tiempos también que nos llegaron es absolutamente irracional no se puede llevar adelante un incremento en tan corto plazo de tan alta magnitud eso generaría un efecto digamos bastante significativo particularmente en el mundo de la pequeña y mediana empresa ¿recomiendo otros plazos? lo que recomiendo fundamentalmente es volver el foco a las bases de la economía que es fundamentalmente buscar la manera de reactivar la actividad económica la manera más virtuosa de mejorar las condiciones de los trabajadores es maximizando el nivel de actividad económica cuando finalmente uno logra que sean los empleadores los que estén peleándose por mejorar las condiciones de los trabajadores porque los trabajadores escasean ese es el mejor de los mundos pero ese contexto se logra finalmente cuando el país retoma niveles de crecimiento del orden de 5, 6, 7% y no estamos con suerte llegando al 1 todos los invitados por acompañarnos durante esta jornada muchas gracias Senado por estar con nosotros muchas gracias Javira y muy feliz cumpleaños a TVU sus 26 años de vida muchas gracias también